Hola, 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 muy buenas tardes a todos nuestros televidentes de Telembigado, Canal 8 y con la producción de Vivo Producciones TV, en la dirección el señor Gris Maldo Martínez, ¡Eche! A veces los televidentes me van a decir, ¿y por qué César menciona a don Gris Maldo y termina diciendo, ¡Eche! Porque algún día lo vamos a sacar aquí porque él es artista también, no mentira, el comunicado, el director del canal. Y yo a la persona que está aquí en el piso, detrás de cámaras hay dos personas, la esposa de uno de mis invitados y Giselle, nuestra productora de piso. Y un saludo para ella, para todos y cada uno de los honorables consejeras y consejeros del Consejo Municipal de Cultura, a nuestra secretaria de despacho de cultura, Ruth Verónica Muriel, una gran artista y gran líder en lo artístico y cultural. Dos semanas de la cultura espectaculares, que ahorita vamos a hablar de ese tema. Y ese apoyo que tuvieron, o tuvimos todos los artistas a nivel de Envigado. Por supuesto, saludando también a Juan Gabriel Vélez Manco, secretario de Educación, a todos y cada uno de ellos, al señor alcalde Braulio Espinosa Márquez por ese apoyo incondicional al Consejo Municipal de Cultura. Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gustaría que Giselle enfocara una de esas imágenes, puede ser de las que están atrás de nosotros o las que están aquí adelante, las que tenemos aquí sobre el piso, para que ustedes vean lo espectacular. Lo que vamos a ver hoy con unos estudiantes de kinder, no, ellos son de transición, profe, ¿cierto? Profe, el micrófono no tan arribita. Muy bien, César. Pero ahorita lo presento. Y vamos a hablar con estos estudiantes de kinder sobre estos trabajos que están haciendo y es un trabajo espectacular. A mí me dejó asombrado y hace tiempos vengo haciéndole seguimiento al profe, al que le dicta estos talleres a estos alumnos hiperactivos. César, ¿y nos puede mandar las preguntas? Tiene la conchudez de decirme que si le mando las preguntas, faltando 30 segundos. ¿Cómo es tu nombre? Luis Fernando Montoya. Luis Fernando, ¿y por qué tiene el micrófono como si estuviera para la luna? ¿Eres tímido o temido? No, si no, deja de dejar justo. ¿Por qué? Mira que Giselle es una mujer hermosa, ella es una mujer bien, pues, ¿te da miedo de Giselle? No, 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 ya lo va tranquilizando. Y nuestro segundo estudiante de kinder de esta sala. Hola, claro que sí, mi nombre es Ernei Quiroz, mucho gusto y un placer estar acá con ustedes en el día de hoy. Bueno, ahorita seguimos con los dos. Profe, ¿qué es esta espectacularidad de arte que usted le está enseñando a embigadeños? Y no solo embigados, muchas regiones. Primero cuéntenos, ¿quién es Ariel? Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, mi nombre es Ariel Gil, escultor de tallado en madera, soy de la región del Bajo Cauca, de un municipio llamado Caucasia. Caucasia, es que le dicen chilapos. Sí. ¿Vos sos chilapo? Chilapo. O antioqueño o costeño. Entonces dice, eche pues, diría yo, no sé, no sé, maestro. No, sí, casualmente es una región muy mixta, en donde hay muchas culturas, culturas sabaneras, costeñas, antioqueñas. Bogotana, pastosa, de cali. No, de pasto no tanto. ¿No? No, solo de Bajo Cauca, de por ahí, de Nechi, también de esas partes. Ah, qué bien. Y estoy por acá, en esta bella región, desde hace ya siete años. Qué bien, maestro. Maestro, ¿y usted a qué se dedicaba desde niño? ¿A jugar con madera o qué? Más bien sí, sí. Era un inquieto, era un niño inquieto, hiperactivo en la madera, ¿cierto? ¿Se comió la madera? Casi, casi, porque yo nací en un taller de carpintería. Ve, qué tan bacano. Claro, nací por medio de comadrona, no me llevaron... Yo pensé que me ibas a decir, nací en un taller de madera, ahí mi madre me parió. Bueno, eso ya es obvio, claro está. Pero generalmente, pues los partos eran en el hospital, pero había mucha cultura de las comadronas en esa época todavía. O sea que en tu nariz y en tu esencia y en tu sangre hay olor a serrín, a viruta de lo que suelta la madera. Sí, por supuesto que sí, desde pequeño, desde que nací. ¿Qué hacía Ariel de los cero años a los cinco? Cuéntenos un poquito, hagamos ese déjà vu con el maestro. Sí, seguir a mi padre. Mi padre era bastante andariego y él era como un judío, llegaba a una parte... Yo pensé que me iba a decir otra palabra cuando entendí, cuando lo interrumpí, que era, ¿qué? Judío. Ah, yo entendí. Como un judío errante, de aquí para allá, de allá para acá. Mira a su papá que haga cuenta que está en esa cámara y que le está hablando a él. Era su padre judío. Sí, el hombre no tenía estabilidad y entonces nos mudábamos constantemente. Sin embargo, siempre era en el taller de carpintería en donde estábamos ubicados. ¿Pero un taller grande o...? No, en esa época era un taller más bien artesanal. ¡Qué bien! Donde hace, ¿qué? 55 años todavía no habían maquinarias. No, hace 55 se había. La sierra... ¿No existía la máquina plana para planar? No, todo era muy artesanal. Muy artesanal. Ah, bueno. Entonces, ¿su papá qué construía? ¿Muebles o...? Mi padre hacía camas, baúles y ese mobiliario que usaban antes los que se casaban, que decían, no, a mí tiene mi cama y mi baúl. Con eso la mujer ya se iba con el hombre. No, bacano lo que era la mujer anteriormente, ¿sí? O que se conformaba uno... El adote era la cama y el baúl y con eso uno ya tramaba a los suegros y a la suegra. Vea, el adote mía... Ustedes imagínense, hoy por hoy un pelado de los que ahora vaya a pedir la mano... Claro, que ya no lo hacen porque lo hacen por celular. ¡Suegro! Vengo a pedir la mano de su hija porque la virginidad... Ya no existe. Es que la piden ya. Y la piden por internet, ¿cierto? Pero vos te imaginabas, ¿sabes cuál es el adote? La dote es una cama y un qué? Un baúl. Y un baúl. ¡Oigan a este conchudo, tacaño! Es lo que dirían ahora, ¿sí o qué? Pero miren esa época tan bacana. Sí, cuando cumplí los cinco años, recuerdo... Mi padre tallaba con un buril. Hacía solo... ¿Qué es un buril? Vaya, el buril es una herramienta primordial en el género para el tallado. ¿Y no la trajo? Sí. Sí, claro. De hecho, ahí trae... Pero ahorita le pedimos a nuestra directora que nos haga un plano cerrado mientras ella hace su recorrido por todo el estudio, para que mostremos qué es el tipo de herramientas que ustedes utilizan para este trabajo. Maestro, y entonces a los cinco años comenzó a hacer ese buril, o trabajó con el buril. Mi padre trabajaba con el buril, y él me talló la cama, pero solo con rayas. Mi padre no sabía dibujar, era iletrado también, y mi madre le hacía esas segundas de dibujos, arabescos, círculos y hojas. Entonces, él con el buril lo rayaba, pintaba la cama y ya nos regalaba la cama para nosotros dormir. A través de los sueños, cuando me iba a acostar, yo dibujaba... ¿Ese sueño? ¿Ese figura que le presentaba en el sueño? En el sueño, sí, y de hecho lo hacía físicamente. Lo hacía físicamente, en donde, con el dedo, yo repasaba toda la figura que mi padre había dibujado en la cama. Y de esa manera se me fue como pegando los genes, no sé, los genes vienen ya con uno en la fábrica. No, me deja adivinar cuál es el buril, no sé, voy a adivinar. No, espere maestro, que voy a adivinar. Ah, bueno, voy a adivinar cuál es el buril, a ver si no se me ha olvidado esos primeros pasos míos en la carpintería. Proceden. Me imagino, espérate, el buril creo que sería este. Esta es una gubia plana. ¿Una qué? Gubia plana. Gubia plana, ah, no maestro. Sí, esa es una de las herramientas que primordialmente se utilizan en el área de aprendizaje. Bueno, muéseme el buril, pues ya me doy, no sé cuál es el buril. El buril es, puede ser este. Y lo iba a sacar y no lo quise sacar. Hay diferentes tipos de buriles, de diferentes tamaños. Ah, pero esto es como una canoa. Como una uve. Sí, sí, y eso lo que hace es extraer madera. Eso lo que hace es delinear, delinear los dibujos. Ah, ok. Sí, a través de eso se va picando el dibujo y ya se forma el tallado totalmente con esa herramienta. Pero bueno, maestro, no se me, venga, venga, no se me salte. Entonces, cuando su papá trabajaba con el buril en la época de cuando usted tenía los cinco años. Y usted aprendió desde los cinco años a trabajar la... Ah, no, solo que los genes estuvieron ahí siempre dormidos, tal vez. Porque mi padre no quería que fuéramos carpinteros, ni... Ni talladores, ni... Ni manejábamos herramientas. Que él, él, pues como los padres de antes. Quería vernos detrás de un escritorio. Como doctores. Un saco, una corbata. Eso, como a nuestro director Gris Maldo, como todo un doctor de cachaco. Sí, sí, exacto. Sí, y nuestra directora de pisos, Giselle, todavía vestida, elegante. Ah, sí, más o menos así. Ah, ok. Pero, pues, uno ya trae sus genes, como te digo, y el asunto era que el hombre, cuando ya fue creciendo en el taller, mantuvo talladores constantes ahí en el taller. Ah, ajá. Y yo visualizaba. Yo los veía desde acá, desde lejos, y ahí fue creciendo. Lo que yo me dedicaba en el taller era a lijar y hacer los mandados. Como el mensajero, el de todos. Ajá. Ariel, mira a ver si la marrana ya puso. Y Ariel iba a enviar a la finca. Venga, Ariel. Y ahorita vamos a seguir con la otra edad, desde los seis hasta los dieciséis. Diez años. Va pensando. Hoy trajo usted dos de sus estudiantes que están en kinder o en transición. Ya están en kinder. Kinder, listo. Vamos a hablar con el más pequeño de los de kinder. Compañero. Luis Fernando. Luis Fernando es el más pequeño. Luis Fernando Montoya. Agradecer a nuestro alcalde por darnos esta oportunidad, por dar la oportunidad de elegir este señor para enseñarnos. Yo diría que es un maestro. Es un maestro de la talla. Yo quise tallar desde pequeño, pero no tuve. Y talló fue a los hijos. Tampoco. No aprendí ni con los hijos. Entonces, de verdad que siempre quise tallar y se presentó la oportunidad. Vi como la pancarta en la esquina de mi casa y yo, ve, la oportunidad que yo. ¿Y dónde vivís vos, Luis Fernando? En Manuel Uribe Ángel. ¿Y siempre has vivido allá en Manuel Uribe Ángel? Llevo treinta y tres años allá, sí señor. O sea, casi que sos fundador y creador de Manuel Uribe Ángel. No, no. Ah, no, pero allá está Patricia, está Doña Señor. O sea, allá hay unas familias como de más tradición. Sí, claro, sí, sí, sí. No, no, yo treinta y tres años, el barrio lleva más. Entonces, yo vi la pancarta y de una vez me animé. Le dije a mi esposa, ve, mira, para tallar madre, iniciativas artísticas, lo está como patrocinando el municipio. Mija, yo me voy a meter. Y ella me dijo, pues, a usted ha gustado. ¿Por qué no aprovechar? Estás con tiempo. Estás pensionado. Entonces, aprovechaba. Claro, métale la plata, la pensionada ya en vez de meterse al barrio, ¿sí o qué? Ve, Luis Fernando, buena iniciativa. No, no, iniciativa la de la alcaldía, muy buena, excelente. Yo quiero que... No, échale la culpa a usted mismo que tomó la iniciativa propia. Ah, no, claro, yo la tenía como en cabeza hace tiempo y vi la oportunidad y no lo pensé dos veces. Estoy muy contento, estamos aprendiendo mucho del... Yo le digo maestro, porque le dicen profesor y yo pienso que no es profesor, es un maestro. Pero, Fernando, ¿cierto que para aprender nunca es tarde? No, señor. ¿Y es cierto que usted lo puede hacer ya después de que el maestro le haya enseñado? Yo lo voy a superar, voy a superar al maestro. Pero venga, el maestro me dijo que ha repetido transición tres veces. Pues las veces que sean. Porque la talla con el... ¿Cómo es que se llama ese? El buril. El buril te han quedado no muy perfectas, entonces él es muy perfeccionista. No, no, es muy, muy... ¿Qué diría yo? Es muy paciente con nosotros. Sí. Es muy paciente, es una persona que enseña mucho. Como le digo, es un maestro, enseña mucho, muy tolerante, muy paciente. Es una persona que a toda hora está orientándonos. Entonces... Venga, ¿por qué le echas tanto cepillo? No, no. ¿Estás pasando la nota de ahora? No, es que es verdad. Es que es verdad. Yo aprovecho. Más que tallador, es una gran persona. No es adular, perdón. No, a mí me gusta molestar así para ayudarle. Pero de verdad que sí, es una bella persona. Entonces, eso a uno le sirve mucho en este arte. Esto es un arte. Esto para mí es un arte. Sí, claro. De verdad que él nos ayuda mucho y nos orienta mucho y de una forma muy sabia. Luis Fernando, hijos, nietos... Tengo un hogar maravilloso. Una esposa, dos hijas de 31 y 29 años. Ajá. Vivo ahí hace 33, eso llevo de casado. Ajá. 33 años. ¿Ya qué se dedicaba Luis Fernando? Yo trabajé... ¿Cuánto te rendí la pensión? Yo trabajé... Yo trabajé en el éxito 20 años. En el área de salud ocupacional, trabajé en seguridad... ¿Seguridad laboral? Seguridad física. Física. Seguridad física. Salí del éxito... Fuiste el bombero del éxito. O sea, prestaste servicio como bombero. Sí, claro. Trabajé 13 años de los 20 en la brigada bomberos. Muy bacano. Y eso es muy bacano, ¿cierto? Ayudar a los... No, excelente. Eso es lo más hermoso. Ajá. La nostalgia uno no apagalos, no estar allá, porque uno... No, sí, cuando... Yo viví eso 13 años y de verdad que es una profesión también muy linda. ¿Y peligrosa? Peligrosa, es servicio, es puro servicio. ¿Y la familia que vive en todas, unidos, le encanta lo que usted hace? No, están más contentas que yo, ya me he comprado una herramienta. Luis Fernando, ¿y eso como para la salud mental te ayuda mucho? Mucho, mucho. Yo hago mucha bicicleta y ya con esto, yo creo que esto va a ser la vida mía, el tallar y montar. ¿Y a su esposa le gusta que se le haga la bicicleta? Perdón, que le haga bicicleta. Mucho, le encanta. Sí. No entendieron el mensaje, pero deje así, el que entendió, entendió. Ah, pero ella sí lo entendió. Venga, presente a su compañero de kinder, al que tiene al lado. Ellos son de diferentes... Ah, sí, de diferentes grados. Diferentes grupos. De grupos. De zonas. Ah, bueno, bien pueda. Buenas tardes, de antemano dale la gracia por esta invitación el día de hoy. Su casa, esta es su casa. Muchas gracias. Mi nombre es Ernest Javier Quiroz Garcés, también muy contento. Como dice usted, todos los días son oportunidades, tenemos que aprovecharles a Máxima. Ernest, por el acento tuyo... Yo soy de Montería. Eche, por ahí es un compadre que también le gusta el ñame, los de cojo y... Mi madre es de Cérez de Córdoba, mi padre es santandereano, entonces por eso... Oye, hermano... Por eso no hablo de ser tan golpeado. Es una la perra. No lo tiene tan asentado. Oye, hermano, ya me subió la... ¿Cómo es la que dice la botella? ¿Cómo es que dicen en Santander? Oye, hermano... La pepitoria. Es casi un híbrido. Ah, sí, parece un chilapo. Chilapo, pero en la otra versión. Y dice, gracias a Dios también soy pensionado. ¿De dónde saliste? Pues está muy joven. De la Policía Nacional. ¿Fuiste policía? Sí. ¿Agentes de policía? Veinte años. ¿Pero en la rama de agente o de la nueva, de la ejecutiva? Ni el ejecutivo. ¿El nuevo? De grado de intendente. ¿Y todo el tiempo estuviste por acá? No. Estuve como en seis departamentos, ya este fue el último departamento que vine a... ¿Y el último trabajaste en vigilancia o en preci? Administrativo. ¿Administrativo? Por problemas de la columna que quedé debido a grupos operativos que inicialmente cuando ingresé, pues nos convocaban mucho debido a las políticas en ese momento de presidencia, presidenciales que exigía mucho grupo operativo. Pero a la gloria de Dios estás vivo, tienes tu familia, estás bien. Sí, gracias a Dios. Me siento bien. Sí, estoy también estudiando Derecho. Me faltan los preparatorios ya. Excelente. Excelente. En esto ya hay que decirle al doctor. Pero bueno. No mentiras, doctor no, licenciado en Derecho. Y también yo llegué acá el 8 de abril. Del 2010. ¿Ambigado? Ambigado. ¿Y te quedaste enmbigado? No. Cuando, por política acá de la administración, hubo relevo masivo como al año haber yo llegado acá. Ajá. Debido a unos actos de corrupción que había en el momento. Ajá. Entonces, acá trabajé en la Comuna 13, trabajé en Caldas, trabajé en Buenos Aires, que fue el que dure más. Ajá. Y de ahí pues tomé la decisión ya de retirarme y estar más con mi familia. Mocá. Tengo un solo niño. También, gracias a Dios y a los envigaños que me dieron la oportunidad de comprar acá en Envigado. Estás viviendo en Envigado. No digamos dónde, pero estás aquí y estás feliz. Acá, feliz, sí. ¿Cómo te sientes vivir en una tierra que todo el mundo añora, pero dicen, no, eso es imposible porque es el amónaco de Colombia? Es correcto, esa palabra imposible sí la he escuchado, pero cuando tú te limitas en la mente, obviamente no lo vas a conseguir. Cierto que nada es imposible. Pero nada es imposible. Y me di cuenta en mi actividad profesional que uno pues le toca hacer de todo, ¿cierto? No puede limitarse a nada. A ti, cuando me tocaba en zonas rurales, me tocaba inclusive hacer enfermero. Tocó atender partos en esa parte donde no llega ni siquiera… ¿Cuántos partos atendiste así? Uno solo, mira la oportunidad. Pero te sentiste orgulloso porque trajiste la vida, enseñaste sobre eso. Es una satisfacción tan grande, sí, ver eso, la naturaleza tan perfecta como es, ¿cierto? Y dar ese granito de arena a uno en aportar algo, es muy gratificante. Y de antemano, pues como dice usted, salir bien. Y la idea es eso, seguir con entusiasmo. También estoy en clase de acordeón, me gusta mucho el acordeón, por ahí tengo uno. ¿Pero aquí también en Envigado? No, acá no encontré quien me diera clase de acordeón. Pero si averiguas en la dirección de cultura, en la Secretaría de Cultura… No, no había. Pero hay que promocionarlo. Hay que promocionarlo, sí, porque hace falta. Y que, pues, con el propio Ariel… También Ariel, aquí explorando el mundo de la talla madera también, es muy gratificante también esa oportunidad que me da. Te hago una pregunta, dentro de todo ese pensamiento que tenés de experiencia policial y trabajo comunitario, y trabajo con lo otro tema que es delincuencia, ¿en algún momento has comenzado a pensar en plasmar de todos esos trabajos algo aquí en la talla que usted está aprendiendo? No, trato de no traer recuerdos de conflictos, porque hay que dejarlo, hay que pasar a veces la página. Desplegarse. Sí, hay que pasar la página. Vivimos en un país que yo sé que podemos cambiar todo. Una sociedad, pues, se puede cambiar, siempre y cuando tengamos ese propósito de cambiar. No es necesario haber dinero de por medio, ni muchas políticas que se tengan que implementar para darse. No, yo digo que del ser, del ser como uno, como persona, tú puedes cambiar. Sí, claro. Tú no puedes seguir realizando lo que vienes haciendo cuando hay esa conversión de corazón. Con ese solo cambio que tú hagas, estás aportando mucho a la sociedad. ¿Y vos estás aprendiendo el taller de Alto Misael o el que está aquí abajo en las flores? No, en la zona 3, de allá de... ¿En el Alto Misael, él está, profe? Sí, en la zona 3, sí. Sí, está en el Alto Misael. Pero, ¿ayer estabas cuando yo subí a hacer el límite? Sí, él estaba. Sí. Que inclusive me vio los primeros pasos. Sí, los rasos que estabas haciendo que yo te pregunté. Sí. Y chicaneando, dijo, vea, esto es mío, esto es mío, que resulta que eran del profe. Y el profe ya concentrado con los otros estudiantes, mientras él y otro me decían, este es mío, es el de los primeros. Y yo les creí y les di el beneficio de la duda. En derecho, como siempre, hay que dar el beneficio de la duda. Me encanta tenerlos aquí en el programa. Siéntanse felices porque esta es su casa, aquí siempre van a venir, aquí siempre van a estar. Este es un programa que va dirigido a eso, a los artistas envigadeños, a los que no son de Envigado también, pero que están en el territorio. Ustedes saben, quisiera dar un saludito a los compañeros de la zona. No pueda. Que me pidieron, por favor, que los incluyan. No, inclusive ahorita les vamos a mandar el INPA que se los envíen. A don Álvaro, a don Rubiel, a doña Rubiela, a Andrea, a Tania, a doña Miriam. Ese es el grupo uno. A doña Miriam. El grupo uno, porque el grupo... Ah, ¿usted los tiene catalogados, profe? Sí, de hecho son cuatro grupos actualmente, cinco para el futuro. Vea. Enseguida vamos a hablar de esos temas. Y enseguida seguimos conversando con estos grandes artistas y la proyección de los artistas, como Luis Fernando, como vos, que venís de una profesión muy delicada, donde la vida se juega, donde la vida está a un lado, porque primero hay que ir al servicio. Y entonces son momentos de situaciones que a veces uno dice, bueno, ¿para dónde voy? Voy trasladado, no hay estabilidad. Y eso a veces inestabiliza al ser humano, en ese caso, sin desconocer que la policía es hermosa. Por dentro la policía, todo lo que se trabaja dentro es hermoso, es dirigido siempre al servicio de la comunidad. Lo del ejército, yo estuve en la marina seis años, muy peladito. Y todo lo que se trabaja desde las fuerzas militares es bonito cuando se trabaja por la gente y para la gente. Y esos son los mensajes que ustedes están prácticamente llevando en sus obras de arte. Y eso fue lo que me entusiasmó. Cuando lo vi la primera vez aquí abajo, por un lado de, perdón, ¿en dónde fue que nos vimos? Uribe Ángel. Un Uribe Ángel. Y después fue ayer ya, cuando lo volví a encontrar, yo dije, no, si me lo he encontrado dos veces es porque a él tenemos que llevarlo al programa y había que llevarlo al programa y traerlo hoy al programa con ustedes. Sí, muchas gracias. No, maestro, o a usted, en serio, hablamos con su esposa unas cositas ya personales en vivo, cuántas veces le ha puesto cacho y cosas por el estilo, que en el programa se tocan. Pero eso lo vamos a hacer después de comerciales y regresamos para que nos cuenten un poquito de historias, traemos a sus esposa para que nos hable un momentico de ella, de ustedes, de ese acompañamiento y luego nos adentramos en estos temas, ¿les parece? Muy bien. De acuerdo. Ya regresamos. Dale. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, Ariel, dejamos a un ladito por un momento a sus dos, alumnos que enseguida seguimos con ellos y me trae a su esposa que la vamos a saludar con las buenas tardes buenas tardes ¿cómo estás? bien, gracias ¿y cuál es su nombre? mi nombre es Luceli Alcalá Martínez Luceli, ¿cuántos años de matrimonio? ¿33 dijo él? ¿están en la edad de cuando murió Jesús? eso, la edad de Cristo la edad de Cristo, 33 años y 33 años viendo siempre estas obras sí, sí, le he visto la evolución de todo esto de hecho cuando lo conocí él todavía era el que le hacía los mandados al papá el que lijaba o sea, se enamoraron de peladitos sí y tú eres también un chilapa, o sea de Caucasia sí, de Caucasia somos de ella ¿y cuántos hijos tienen? tres ¿y están, algunos llevan esa línea? no ninguno ellos desde pequeños pues mostraron lo que querían ser por ejemplo el mayor dijo que quería pertenecer en la policía entonces desde chiquitico tuvo esa inclinación y ahí está ajá la niña pues estudió psicología era como lo que a ella le gustaba el pequeño que tiene ya 28 años le gustó fue lo que es la cocina o sea chef es de chef es de chef quito que quería ser chef entonces eso cada uno está en lo que pero ninguno sacó lo de maestro ¿por qué? no no les inculcaron no no iba a esa ese olor a a serrín dentro de sus genes faltaron los genes César eso faltó algo pasó ahí yo siempre trabajé en casa ellos siempre me vieron trabajando en casa y se despertaban me veían trabajando ahí se acostaban me veían trabajando al comienzo sí se entusiasmaban un poco yo les daba madera les daba un destronillador porque no podía darles herramientas y nunca lo denunciaron por darles tanta madera no 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 o sea les daba la madera para que trabajaran así como a sus alumnos sí sí y nada lo otro era una vara de totumo que yo cargaba para ponerlo a caminar derecho pero estamos hablando madera de cedro de cedro sí muy bien maestro y bueno cómo nace maestro cómo es que usted comienza a trabajar esta talla para después en el tiempo comenzar a educar a enseñar o sea eso lo que usted sabe ese arte enseñárselo a otras personas sí mira cuando yo aprendía bueno de hecho yo aprendí desde antes de iniciar a tallar porque yo visualicé mucho a los talladores que estaban en casa y de esa forma aprendí a dominar las herramientas cuando ya fui tallador oficial del taller como a los 16 años por ahí muy joven el tallado empezó a pasar de moda en los muebles y eso y eso me produjo una melancolía y parte de tristeza entonces fue cuando traté de meterle arte al tallado y de esa forma fui ya evolucionando en el arte y la combinación de arte y tallado fue bastante bien recibida ¿de dónde nace cada una de estas obras que usted tiene acá detrás de nosotros nacen de su mente su esposa la ayuda con algún dibujo ¿cómo nace esto en él? por ejemplo en la cuestión de la minería en el bajo cauca se trabaja mucho la minería la minería sí entonces hemos visitado sitios que uno iba antes que había que había zona verde muy bonita y después volvíamos y ya no estaba lo verde lo verde sino pues todo destruido el deterioro total entonces uno pues le daba como tristeza ver uno el cambio de naturaleza entonces por ahí él empezaba como a inspirarse viendo las cosas y allí comenzaste maestro a representar ya fue un acuario o o o te o te gustó la parte marina también la parte marina siempre es exótica e interesante de todas maneras estoy muy enfocado en las obras culturales así como la obra de la minería y estas obras naturales es como una combinación del deterioro que se produce en la naturaleza con la mano humana y la preservación que nos queda de la naturaleza que supuestamente como vamos vamos a ver estos tipos de paisaje ya es así en cuadros o en o en imágenes pasadas es una forma como de protesta que usted hace silenciosa hacia el mismo estado por el deterioro y el descuido o que si de todas maneras es un poco triste lo que hemos vivido y es una cuestión más bien como de protesta así plasmada ya en las obras de arte bueno yo les hago una pregunta ahora que están en el territorio o el tiempo que llevan en el territorio envigado esa cultura como ya no estás en esa cultura de la minería y estás en un territorio ese territorio te da para hacer obras verdes hermosas como lo que estamos viendo allá si siempre voy como enfocado en los contrastes por ejemplo cuando llegué acá a estas tierras visité el zoológico y iba muy emocionado porque quería ver las jirafas las cebras los elefantes y me vine muy decepcionado porque nada de eso pude visualizar entonces me enfoqué en una obra en donde hice esos animales que quería ver allá hice un safari pues muy grande representando a los animales que no vi en el zoológico además de este tipo de arte maestro y el que tenemos aquí que usted enseña que ahorita hablamos con sus estudiantes en la mueblería usted siguió impregnando este tipo de arte o ya no en los muebles las personas les piden unos muebles con una talla específica o ya eso no se utiliza definitivamente no 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 se utiliza de hecho al comienzo cuando yo estaba tallando me cansaba mucho hacer las mismas hojas que veía siempre la margarita la hoja de acanto eso no me gustaba y entonces quería como ir explorando evolucionando y fui incluyendo animales en los tallados en las camas al final del proceso hice un dragón para una cama pero mi padre no lo colocó en la cama sino que le hizo un marco y lo colocó en la pared de esa forma pude vislumbrar un poco el futuro vea o sea se volvió clarividente también bueno y tú teniendo al maestro ahí viéndolo diario y tú en tus quehaceres también cotidianos has aprendido algo de lo que él hace o te gusta hacer algo de lo que él hace no es la pregunta que todo el mundo me hace no usted debe ser experta tantos años viéndolo a él no me gusta así de verlo de verlo o sea lo que hace como lo hace entonces como o sea lo admiro y respeto mucho porque yo pienso que eso es como único de cada persona o sea es como tan de sí como muy la esencia de ese ser humano yo me coloco sí me he colocado con herramientas hacer ciertas rayas algunas cositas pero ya más allá como la forma que le da a cada figura ya eso sí es como único de cada artista o sea nació con eso o sea no te quisiera no quisieras aprender o algún momento dirás quiero aprender yo sí manejo la herramienta o sea hay cositas que sí pero entonces no no es como lo mío como tal no ah que bien eso es importante saberlo porque hay una comprensión entre la familia así me entiende esos lazos familiares de apoyo el uno y el otro y como venimos en una época donde pasamos acabamos de pasar una pandemia y estamos en una pospandemia entonces muchas situaciones en los hogares se deterioraron hay en ese momento problemas de salud mental en los hogares los adolescentes están sufriendo de soledad de ansiedad y de muchos otros temas a raíz de de lo que se presentó en la pandemia y en la pandemia se presentaron una un sinnúmero de de adicciones y de problemáticas que hoy se están comenzando a florecer y este y este matrimonio así de de trabajar desde el hogar usted no se aburre no lo aburre le encanta seguirlo haciendo eh no encuentra ningún inconveniente con su pareja con sus hijos eh de hecho no y pues a la gente le parece un poco raro impresionante la forma habitual de convivencia siempre allí y le parecen como demasiado como pesado pero hemos logrado conectar las dos partes y de hecho ella me sirve de inspiración a veces cuando estoy trabajando ella se me coloca atrás ahí y a mí eso me gusta que bien como que te mana esa energía y vos comenzas como a fluir con esa energía de ella también es un apoyo de que le da que sientes de ella cuando estás haciendo tus sí sí es un apoyo psicológico ya has hecho exposiciones exposiciones he hecho algunas claro nosotros estamos un poco nuevos por acá en el mercado porque siempre vivimos en el pueblo y el futuro del arte en el pueblo es totalmente obsoleto en el pueblo no hay futuro para el arte entonces acá donde hemos dado a conocer este arte que a muchas personas pues manifiestan no haber visto antes muchas personas y nos gusta mucho trabajar en vivo digámoslo así ahorita no sé si pudiste ver una obra de Medellín que estoy realizando la ciudad esa obra fue de la que usted me mandó sí ok ahorita le pedimos a nuestro director a Gris Maldo que mostremos unos unos clipsitos de esas obras que usted nos mandó por video y y y porque esa inspiración en Medellín que te llamó la atención la ciudad como metropolitana o que te llamó la cultura la cultura y los patrimonio de los edificios la cultura de la región las fiestas de feria de flores feria de flores sí ahí está incluido todo ese tipo de material en un solo cuadro en un solo cuadro de cuatro metros y medio por cincuenta centímetros de ancho pero ya lo terminaste aún le faltan algunas filigranas que bien bueno nos vamos a otro corte comerciales para que continuemos hablando con sus estudiantes acerca de todas y cada una de estas obras que ellos están empezando cuánto lleva cada una de estas obras cuánto se puede gastar cada estudiante en realizar lo que ustedes pueden trabajar se puede gastar seis horas tan rápido entonces son muy bolados estudiantes suyos si te manejo una técnica que los agiliza mucho pues yo también soy muy ágil yo me gastaría seis años por lo menos en esta no mentira después de comerciales regresamos para que hablemos con sus estudiantes ¿le parece profe? dale muy bien listo ya regresamos chau chau Bueno, Fernando, vamos a continuar con algo que me gustaría que usted nos dijera. Háganos así como un simulacro, ¿cómo se trabaja, digamos, esta talla? ¿Con qué tipo de instrumentos usted utiliza para trabajar esta talla? Sí, por ejemplo, usualmente con los estudiantes trabajamos con seis herramientas. Una el buril como elemento primordial, la otra el formón, una gubia, un rizador y un limpiador. Con esas herramientas ya podemos realizar un trabajo bastante avanzado. Aquí en este trabajo ya se requiere algo de filigrana que requiere herramienta más selecta, herramienta más pequeña y de alguna variación. Para iniciar una obra como esta requiere una idea, primero que todo. Después recolectar algunas figuras e irlas juntando para armar el bosquejo y formar el paisaje. El paisaje sí es totalmente propio. Allí se hace el dibujo y una vez luego hecho el dibujo se captura en el papel de mantequilla para... Porque cuando en el proceso del tallado el diseño se pierde, se desaparece. Entonces ya en el papel mantequilla se logra capturar. Y allí se va picando con el buril, se vacía con las gubias y de esa forma se trabaja la parte rústica y ya después se empieza a pulir y a detallar. Que para que le quede como un 3D, como si estuviera en una tercera dimensión la imagen, ¿cierto? Con contrastes elevados, perfiles elevados y otro... un ejemplo de fondo. Digamos, eso es un 3D... yo lo vería como un 3D porque son los primeros planos que están aquí al frente. Lo mismo es la maquinaria. El fondo sería el bosque y el fondo para mí sería los mineros que están allá. Sí, allí hay como 4 niveles, parte de 5, en donde se requiere un retablo que sea apropiadamente grueso para que dé la perspectiva que se requiere. Y ya al final se utilizan algunos apliques para darle un quinto volumen al retablo. Claro. A ver, mi estudiante que ya está... ya está en kinder, ya está en primero, ¿cierto? Me imagino. Sí, estamos en kinder todavía. ¿Siguen en kinder? Ah, bueno. ¿Vos cómo te sentís cuando estás realizando estos pasos y cuando querés plasmar un dibujo que lo querés llevar acá y lo comenzás a diseñar? Claro que sí, César. Inicialmente, como dice esto, al principio no lo es como imposible, pero cuando quitamos eso de la mente, de lo imposible, y lo pasamos allá a dibujar a la madera rústica y comenzamos, ¿y ahora por dónde empezamos? Entonces, cuando ya empieza a comenzar, a darle la forma a nuestra obra, en ese momento pues sentimos que ya vamos buscando como es esa conexión entre lo que estoy haciendo y la madera, ¿se siente eso tan agradable? Y algo que nos ha enseñado el profe es que le coloquemos armonía. Si tú le colocas armonía a las obras... Si te colocas armonía a lo que estás haciendo es, no te estreses por lo que estás haciendo. Correcto. Cero estreses. Ponerle más amor. Cero armonía, más amor. Sí, detalladamente fijarte en unas cositas que se pueden cambiar, que tú dices, esto se como feo, puedo mejorarlo acá, si lo hago así, es ponerle eso, un poquito más de tu armonía. Ellos a veces expresan esa emoción en los retablos, en los dibujos, si hacen los dibujos demasiado rectos, muy rígidos. O sea, la línea le va diciendo lo que está pasando en ese momento en la persona. Sí, puede ser un estado de la persona. Sí. De estos cuadros que está aquí, no te me parece, tengo un pez, ¿de quién es? Tuyo. Listo. Te voy a hacer un análisis, de acuerdo a lo que yo estoy viendo aquí, Madre, si usted me ayuda. En ese momento, mira, vamos a mirar bien el pececito aquí, pongámoslo aquí. Bueno, hagámosle un análisis de ese pez ahí, maestro, ahí lo tiene usted en la pantalla. Hagámosle un análisis, ¿qué día hiciste este pez? Este fue de la segunda, la tercera obra que hice. ¿La tercera? La tercera obra. ¿Qué estabas pensando en ese momento? Innovarlo, de que se viera como un poco más real. Pero, ¿por qué un pez? ¿Por qué un pez? Pues, es uno de los ejercicios básicos de iniciación. Yo lo que veo en ese pez es que en ese momento vos tenías mucha hambre. Porque lo hiciste con la boca abierta. El pobre ojito ahí, ¿a qué horas terminó esta obra? Por Dios. No, mentiras. Es un espectacular. En serio, para mí ustedes son maestros todos. ¿Asisten en Kinder Transición, Luis Fernando? Inicialmente a uno le da susto porque yo no sé dibujar. Como con el micrófono que estás así, que lo llevas a mí. Yo no sé dibujar. Por Dios, ¿uno cómo va a hacer esto? Entonces, cuando ya nos enseña a manejar la cuadrícula, ya uno se queda como más tranquilo. Aquí sí se va a plasmar lo que yo quiero. Como dice él, son procesos como del taller, que inicialmente lo hacemos todos. Todos hicimos el pez, todos hicimos la flor. Entonces, cuando uno plasma esa idea que él nos da en la cuadrícula, ya uno se queda más tranquilo. Pero cuando... La pregunta es para los dos. Y la última, me la contesta el profe, la misma. Y empieza Luis Fernando. Cuando ustedes están plasmando lo que ya el maestro les dice, lo que tienen que hacer y que ya lo llevan casi que muy adelante el trabajo aquí con las herramientas que vemos acá, durante todo ese lapso de tiempo, ahí concentrado en la maderita, a las seis horas, ¿en qué más están pensando? No, yo me concentro mucho en él, en lo que estoy haciendo. Yo he metido ahí tratando como de hacer siempre lo mejor, siempre dar lo mejor de mí. ¿No te vienen cosas de la casa, pensamientos? No, señor. Que recibe el agua, que no sé qué, que el mercado, que me va a llegar el pagadiario. No, 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 yo trato como de meterme en el cuento y esa es como la idea, como hacer las cosas siempre cada vez mejor. ¿Y vos? Siempre, siempre. César, igualmente cuando uno se concentra solamente en lo que debe hacer como tal, que es la realización de esa obra de arte, tú solo te enfocas en eso. No hay otro pensamiento que se te venga en el momento. Inclusive al profe le he dicho, le he dicho al profe que, pues que a veces hay compañeros que son más lentos y yo quisiera es darles más rápido, terminar ligero. Dicen, no, tenemos que llevar el mismo nivel. Es que las tres horas son muy poquitas, diría yo, muy poco tiempo. Entonces no se sienten ese tiempo que estamos allá, no se sienten. Profe, Ariel, esto mismo, usted le dice a ellos, vea, solo concéntrese en el dibujo o usted le da libre albedrío a todos y cada uno de ellos le dice, vea, necesito que me plasmen esto en madera y comiencen a tallarlo. Y concéntrense solo en eso. No se pueden salir de esa línea. O le da libre albedrío es que, dibújeme en esto, pero métale en ese amor, lo que vos dijiste ahora. Métale en eso para que ustedes me lo plasmen también ahí. Porque el arte lleva toda una serie de pensamientos también que quedan plasmados ahí. No se ve, profe. Es un libre albedrío, César. Porque ya conocemos que este proceso de tallado, obra manual, es un proceso de terapia para las personas. Era ahí donde yo quería entrar. En donde ellas dejan todos sus demonios a un lado y solamente se enfocan en el quehacer. ¿Alguna vez vos has llegado con algún inconveniente que se te ha presentado por equis de situación y no te desconcentra al momento de trabajar la talla? Sí, claro. Cuando llevamos a veces dificultades o problemas en nuestra mente a la realización del tallado madera, se nos complica un poco la asimilación de cómo inicio. ¿Cierto? Me bloqueo inclusive. Y por ese lado hemos tenido siempre acompañamiento del profe. Él dice, hágalo así por ese lado. Es que él nos da mucha tranquilidad. Sí, él nos da esa confianza. Y él genera también esa tranquilidad. Entonces uno trabaja muy tranquilo allá. Y como decía César, el libre albedrío, sí. Él dijo, hagan un dibujo libre, lo que usted quiera. Yo me propuse en la mente y yo siempre he querido tener un león. Pues ahí va un leoncito. Ahí va un leoncito que ya va muy pronto, vamos a... Porque ayer me mostró un león muy bacano. Yo vi uno ya elaborado y espectacular. Espero que cuando, aquí humildemente, cuando ya estén trabajando maestro, para Teleinvigado, hagan ahí el loguito del Consejo Municipal de Cultura y de usted, los estudiantes, salga como ese detalle para yo ponerlo aquí. Y decir, vea, esto es del maestro Ariel y sus estudiantes. Nos hicieron en talla de madera este regalo del logo y el Consejo Municipal de Cultura de Envigado. Es un compromiso. Estamos recogiendo ideas porque el último proceso va a ser ese, una obra ya un poco más grande. Pero vienen y la presentan acá. Se quedan con el compromiso que la presentan acá. ¿Seguro? Estoy seguro que el compromiso será viable. Aquí van a tener una obra para que mostremos esa obra de compromiso de ustedes terminando esas obras. Sí, estamos recolectando ideas para hacer una obra en conjunto y donarla a las entidades públicas. Diez segundos, Luis Fernando, para que te despidas de los televidentes. No, agradecer a Tele Envigado por esta oportunidad que nos dan. De verdad que para nosotros es muy placentero estar aquí y poder mostrar nuestros inicios en esto. Muchas gracias, muchas gracias a la Alcaldía de Envigado, muchas gracias a Holguita, a mi grupo, a Daniel Uribe Ángel. Muchas gracias, maestro. Ustedes deben ser muchas gracias por traernos aquí. Y espero, espero volver con lo prometido. Sí, señor. Muchas gracias por esta oportunidad. El día de hoy acá y de antemano, pues decirle a los ambigadiños que cuentan con un compañero, un amigo más de corazón en lo que les pueda servir con mucho gusto. Gracias. Maestro, y ya sus teléfonos y sus redes sociales. Bueno, me pueden encontrar en el WhatsApp 313-582-9133 y el correo es escultorarielhill arroba gmail punto com y las redes sociales es triple W arielhill punto com. Muy bien, maestro, y de esa forma les agradezco a los dos estudiantes, ciudadanos que están aquí en Envigado, que se encuentran en el territorio, que uno de ellos prácticamente es hijo nacido y criado en Envigado y ustedes dos que hacen parte de este territorio y que están en nuestra ciudad, pues, envigadeños. Ya, eso es así. Le falta la morcilla y ya, comer empanada y ya. Y a ustedes, nuestros televidentes, agradecerle y los espero dentro de ocho días en este subprograma del Consejo Municipal de Cultura. Hasta pronto. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!